Hola a todos, hoy tenemos para abrir dos sobrecitos de las forever rings pone dos, vienen dos forever rings en cada sobrecito hasta 50 diferentes así que vamos a probar a abrirlos, aquí tiene un filo por donde abrir como casi todo trae un papel, aquí lo tenemos en el que nos van a poner, nos van a decir las diferentes forever rings que va a haber, vamos a dejarlas aquí porque en un momentito vemos, tenemos una de color, de color morado, forever superstar para siempre superstar, o sea famosa, vale y aquí tenemos gold forever, o sea forever gold, para siempre un gol, muy bien, bueno pues estas son dos de las que nos han tocado en el primer sobre, vamos a ver el siguiente sorpresa, bueno hemos tenido la suerte, nos han tocado los dos con los mismos colores morado y blanco, morado y blanco y aquí tenemos, sí, gris, music forever, música para siempre y forever pasión, pasión forever, muy bien, pues nos han tocado para combinar, vamos, vamos a poder combinar prácticamente el blanco gris, digo el morado gris, morado gris, aquí la tenemos y aquí tenemos, las juntamos a toda nuestra colección de forever rings, queréis que os enseñemos las que tenemos, bueno pues aquí tenemos, dance forever, para siempre bailar, young forever, para siempre joven, forever girl, para siempre chica, forever champions, para siempre champions, campeona, no champions, dream forever, dream forever, siempre soñar, forever music, siempre música, y happy forever, oh, me he dado cuenta de que tenemos una rep, ah, sí, music forever, bueno pues para la hermana, bueno ya hemos abierto los sobrecitos sorpresa y de paso hemos visto nuestra colección de forever rings, espero que os haya gustado, un besito, hasta pronto